¿Te ha pasado esto a tus plátanos? ¿Te ha pasado? Nadie se los quiere comer y dices tú, ¡los voy a tener que tirar! No los tienes que tirar porque hoy voy a compartir contigo recetas que qué podemos hacer con esos plátanos que ya nadie se los está comiendo, que están súper maduros y que dices tú, ¡los tengo que tirar! ¡No! No los vas a tirar porque hoy estas recetas te van a encantar. ¡Vamos! ¡Vamos! Vas a saber cosas que puedes hacer con ellos y primero quiero compartirte cómo es que los puedes congelar, todo lo que puedes hacer con esos plátanos que ya nadie se quiere. Con los plátanos, muy sencillo, si no los vas a usar, inmediatamente los puedes congelar como aquí yo los tengo. Simplemente a mí me gusta meterlos a una bolsita así, y así los congelo con toda mi cáscara. Puedes congelarlos sin cáscara si tú quieres y de una vez machacarlos y ya tenerlos. Sí, también, y cuando los vayas a descongelar, simplemente pásalos a un platito porque van a estar soltando mucho líquido. Así que vamos a comenzar con nuestra primera receta. Nuestra siguiente receta son estas barras de desayuno que sé que te van a encantar. Los presentes que vamos a usar para estas barritas de desayuno súper deliciosas son dos plátanos muy maduros. Entre más maduros, más dulce va a ser y entonces menos azúcar vamos a necesitar. Tengo aquí una cucharada de crema de cacahuate, de preferencia que no tenga pedacitos de cacahuate, en esta ocasión es la que yo tengo. Un huevo, un cuarto de taza de aceite, un cuarto de taza de azúcar morena, por acá tengo media cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de vainilla, media taza de harina integral, puedes usar harina de todo uso también, una taza de hojuelas de avena y por acá tengo un cuarto de taza de chispas de chocolate, que este es totalmente opcional pero le da un sabor muy rico a nuestras barras. Así que vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar agregando nuestros plátanos y vamos a machucarlos, ahí está uno, aquí está el otro. Precalienta tu horno a 350 grados para que hay 180 grados centígrados para que ya esté listo. Entonces vamos a machacar aquí nuestro plátano y vamos a agregar nuestro aceite y el azúcar. Agrego mi aceite, puedes usar aceite de coco, menos aceite de oliva. Para cuando son así cosas dulces, el aceite de oliva la verdad que le da un sabor muy fuerte y no, nada agradable. Entonces, pero el aceite de coco, claro que lo puedes usar. Lo vamos a mezclar. Que se combine con nuestro azúcar. Ok, vamos a agregar nuestra vainilla, nuestro huevo, nuestra sal y bicarbonato y vamos a mezclar. Ok, ahora sí voy a agregar mi harina que puedes usar harina de todo uso y mi avena y vamos a mezclarlas de nuevo. Puedes agregarle nuez si tú quieres, puedes agregarle un poquito de linaza molida, estaría excelente agregarle un poquito, nada más, no más de una cucharada porque si no va a saber fuerte el sabor. Y vamos a mezclarlas muy bien. Ok. Enseguida lo que vamos a hacer es que nuestro refractario necesitamos un recipiente de 8x8 y vamos a agregarle, ya sea que le quieras agregar spray, que le quieras agregar este que ya te lo he compartido muchas veces, que es la misma cantidad de harina, aceite y manteca y vamos a ponérselo súper, súper bien porque necesitamos sacar estas barritas. Entonces, voy a... O puedes agregarle también si tú quieres ponerle un poquito de papel encerado, aluminio, para que las puedas sacar con facilidad. Pero la verdad es que este spam casero es excelente. Voy a dejarte la receta en la cajita de descripción si gustas hacerlo. Ok. Ya que lo puse, ahora vamos a agregar nuestra mezcla y con nuestro horno ya precalentado, lo vamos a hornar de 18 a 22 minutos. Acuérdate que cada horno es diferente, cada horno es diferente. Entonces, te recomiendo que a los 15, 16 minutos vayas y veas para que puedas calcular si aún le falta un poquito, ¿no? Ok. Vamos a esparcirlo tratando de que esté más o menos parejito. Y ahora sí, al horno se ha dicho. Estas barras doraditas en la orilla, perfectas. Ahora tenemos que dejarlas enfriar por completo. Ok. Ahora para hacerle ese glaseadito que le vamos a poner a nuestras barritas de desayuno, voy a poner en un plato mi cuarto de taza de chocolate blanco y voy a agregarle mi crema de cacahuate. La crema de cacahuate es totalmente opcional, pero le da un sabor muy riquito. Entonces, y vamos a meterlos en microondas para mezclarlos súper bien. Aquí ya está. Si te fijas, ya va. Hazlo en intervalos de 30 segundos nada más. Estos que ves ahí es el cacahuate, porque yo no tenía crema de cacahuate sin pedacitos natural. Entonces, aquí está ya esta. ¿Te fijas? Y ahora sí, vamos a ponerla encima de nuestras barritas. Ok. Y ahora sí vamos a tratarlo. No me salió muy bien porque me equivoqué, le hice una, pero lo que quiero tratar de hacer es más o menos que todas mis barras tengan un poquito. Sabe, oh, riquísimo. Lo puedes untar, como tú quieras. El chiste es que todas las barras les toque algo, ¿no? Sabe delicioso. Y es bien poquito chocolate. Puedes omitir la crema de cacahuate, pero fíjate que no sabe fuerte por lo mismo el chocolate. Entonces, y pues vamos ahora sí a cortar las barritas. Mmm. Delicioso. Delicioso. ¿A poco no se te antoja? Entonces, yo ya les pegué aquí en todo mi alrededor mis barras, para que pueda ser más fácil. Igual y también le puedes hacer, lo puedes embarrar. Pero como no es mucho, quizá no te va a abarcar todas las barras, pero yo aquí ya lo hice. Nombre. Te van a encantar estas barras. Y a tus hijos, más. ¿Ok? Ok. Vamos a partir las barritas. Entonces. Las vas a hacer del tamaño que tú quieras, ¿ok? Del tamaño que tú quieras las vas a hacer. Mmm. Si las divido en cuatro. Cero y cero no contiene. Así estoy, ¿verdad? Mis matemáticos. Entonces, voy a cortarlas así. Cortas las barras del tamaño que tú quieras. Y las vamos a hacer así. Acuérdate que esto tiene que estar totalmente frío, ¿eh? No las puedes. Ok, vamos a probarlas. Aquí te presento estas barras. ¿Saben? Deliciosas. Deliciosas. Y déjame decirte algo. Déjalas enfriar completamente. Ponlas en una charola de galletas. Mételas a tu congelador. Deja que se congelen muy bien y después ya las puedes enrollar, envolver en el plástico de cocina. Simplemente ponerlas en una barra, en una bolsita Ziploc. Y estas se congelan perfectamente. No tienen ningún problema. Y la verdad, vamos, tiene avena, tiene crema de cacahuate, todo lo que el cuerpo necesita. Es un excelente, excelente desayuno para empezar el día. ¿A poco no? Voy a enseñarte a hacer esta delicia usando esos plátanos que ya están muy pasados. Te va a encantar. Los ingredientes para esta receta son los plátanos maduros, un cuarto de taza de mantequilla totalmente derretida, un cuarto de taza de azúcar. Acá tengo un recipiente de estos de biscuits que te venden así. Vamos a usar una cucharadita de vainilla. Y por acá tengo lo que viene siendo tres cucharadas de azúcar normal y una cucharada de canela. Y más adelantito vamos a usar dos cucharaditas más de canela. Vamos a empezar. Ok, lo primero que vamos a hacer en una bolsa así y lo grande voy a agregar mi azúcar y mi canela y vamos a mezclarlos, que se mezclen súper, súper bien. Ya que se mezclaron muy bien, vamos a abrir nuestros biscuits siguiendo las indicaciones. Así, ya ven. Ok. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar cada uno de los biscuits. Agarras y lo vamos a cortar con tijeras de cocina limpias. Lo vamos a cortar en cuatro pedazos. A la mitad y a la mitad. Y así lo vamos a hacer con todos nuestros biscuits. Tenemos que tener 32 pedazos. Una vez que ya cortamos todos nuestros biscuits los vamos a agregar aquí en nuestra bolsa. Todos, todos. Y lo vamos a mezclar. Ok. Lo cerramos. Y mezclar para que todos se empapen de esta azúquita con canela. Un recipiente puede ser este o puede ser un rectángulo cuadrado, no importa. Vamos a asegurarnos que le ponemos todo para que no se nos vaya a pegar y lo podamos sacar sin problema alguno. Asegúrate de hacerlo aquí en el centro si estás usando uno de estos y si no, pues nada más en el que estés usando. Pero en ese se ve súper cute. Ok. En nuestra mantequilla derretida voy a agregar mi azúcar morena y lo vamos a mezclar súper, súper, súper bien. Entonces a los grumitos que se hagan mezclan. Ya que se incorporó muy bien la mantequilla y el azúcar le vamos a agregar nuestra vainilla. vamos a mezclar muy bien y vamos a agregar nuestros dos plátanos machacados. Mmm. Este también estaría muy bien en un desayunito ¿Por qué no? No, hombre. Ya le estamos agregando un poquito de fruta. Ok. Vamos a mezclarlo súper bien para que todo se incorpore perfectamente. Ok. Ya que está bien mezclado aquí en mi recipiente que yo le puse ya agregué mis bolitas mis pedacitos que agregué esto ahora o un punto si quieres agregarle aquí un poquito de canela agrégale yo nada más le voy a agregar un poquitito más quizá una cucharadita nada más porque las otras ya están llenas de canelita ¿Verdad? Eso me faltó. Vamos a mezclarlo de nuevo y ahora sí aquí en mi recipiente que ya puse mis bolitas siéntate en la libertad de hacerlo doble estas van a crecer un poquito más como a la mitad de mi recipiente ¿Ok? No se va a quedar así de chiquito entonces ya que tenemos esto se lo vamos a agregar hacia alrededor ¡Ve que delicia! ¿A poco no? Y ahora sí vamos a agregarlo vamos a meterlo a nuestro horno a 350 grados para que hay 180 grados centígrados por 20 minutos ¡Ve que delicia! ¡Ve que delicia! Estos biscuits ¡Qué rico! Ahora vamos a dejar que se enfrió un poco para voltearlo ¡Y huele! ¡Delicioso! ¡Au! Una palomita para mí ¡Bravo! ¡Bravo Gaby! ¡Ve que delicia! Ahora vamos a hacerle un glaseadito para ponerlo encima Ok para el glaseadito aquí nada más tengo una taza taza y media de azúcar glas le voy a agregar nada más media cucharadita de vainilla para que le dé un poquito de sabor y le voy a agregar alrededor de una cucharada de leche muy muy poquito y vamos a mezclarlo Ok no lo queremos muy muy líquido ¿eh? entonces ahí está quedó perfecto ahora lo que voy a hacer es que lo voy a agregar a una bolsita ziploc para poderlo poner vamos a vaciar esto a una bolsita ziploc una vez que ya pusiste tu glaseado en una bolsita ziploc bueno que tenga vamos a hacerlo ¡Ve que delicia! poco no se te antoja pero esa renaloncita de las amigas esta receta te va a encantar ok vamos a probarlo listo ya lo he hecho pastelito vamos a probarlo vamos a partirlo ¡ay! se ve riquísimo vamos a ver ve esto si lo ves ve esto ok mmm sabe deliciosísimo el plátano le da un sabor mmm demasiado rico 5 estrellas para mi yay lo primerito que tienes que hacer ya sabes es machacar nuestros plátanos que estos están bien fáciles de machacar porque ya estaban congelados entonces están súper aguaditos pero vamos a congelarlos estos muffins si tienes un evento si tienes tus hijos tienen que llevar algún refrigerio quieres llevar estos son exageradamente fáciles exageradamente fáciles y la verdad es que saben súper ricos entonces no tienen pierde ¿verdad? ok ya que tengo ahí voy a agregar mis dos huevos así de rápido lo mezclamos lo mezclamos ligeramente nada más para tronar la yema voy a agregar ya que ligeramente agrego toda mi mezcla y vamos a batir y ya que lo mezclamos súper súper bien voy a agregarle mis nueces que te recuerdo son opcionales tú no las tienes que agregar si no quieres o si no tienes simplemente a mí me encanta nada más tengo ya mi horno precalentado a 350 grados 180 grados centígrados y vamos ok aquí yo ya tengo mi charola de muffins y siempre te lo digo estas para la nieve son excelentes para hacer todo este tipo de trabajo entonces simplemente porque la medida de una es perfecto ok entonces agarras tarán y te quedan divinos así que voy a terminar y hacer esto y regreso aquí están ya mis muffins listos para meterlos al horno los vamos a cocinar alrededor de 18 a 20 minutos acuérdate que cada horno es diferente esto mismo lo puedes hacer con una caja de pastel de vainilla vamos a meterlos al horno estas bellezas los míos estuvieron listos en 18 minutos así que recuerda checarlos antes vamos a probarlos ¿verdad? ve nada más ve están preciosos divinos la receta te hace la receta te hace alrededor de 14 muffins pero la verdad dije no voy a meter otra charola por dos muffins la dividí y si te fijas bueno salieron más grandes pero se ven perfectos ¿a poco no? ve nada más esto ay que rico vamos a miren ve ¿saben que quedará perfecto si tú eres amante del chocolate como yo? a la otra la siguiente vez ahorita se me ocurrió le voy a agregar chispas de chocolate pero así sabe delicioso ¿verdad? pasemos a la siguiente receta y ¡Gracias!